Sofi, escúchame, estás en esas caras que se acaba de llevar FedEx. ¡Qué alegría! Sí, 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 buenísimo. Para tres clientes. Bueno, ya. Tenemos 11 tiendas ya, sí. ¿11 tiendas en Estados Unidos? Sí, digo, vendiendo nuestro producto, ¿no? Ojalá, imagínate 11 tiendas propias. Bueno, nunca sabía qué enseñar es grande. Creo que Wylite fue el principio. Bueno, de hecho... Sí, mi primer cliente salió de Wylite, de Charlottesville, de la ciudad que me tocó a mí. O sea, lo entrevisté bajo el marco de que, bueno, vengo en este programa, quiero entender un poco cómo entrar al mercado, que era más o menos mi meta. Y nada, se recopó y se convirtió como mi padrino en días, tipo yo le digo el Godfather, porque a través de él fui entrando a una, a otra, no sé qué, y sigue siendo mi recliente. Vino a Uruguay, lo traje a Uruguay, o sea, lo invité a venir, le mostré como la mejor parte, estaba copado. Estuvo bueno. Como que me sirvió, fue tipo rico. Bueno, en realidad vinimos a conversar contigo un poco por eso, porque están abiertas las inscripciones para poder participar de Wylite hasta el 18 de septiembre para todos los emprendedores uruguayos. Y un poco queríamos contarles, bueno, yo conozco a Sophie, somos amigas, las dos somos emprendedoras, somos alumnis de la bajada de Estados Unidos, pero sobre todo digo, porque tengo súper claro cómo te cambió a vos, a mí me cambió la vida para siempre haber ahí un programa de este tipo, a una idea de ti, pero sobre todo Wylite específicamente me parece que, ya como contabas, vino tu padrino acá, tu mentor, qué espectacular mostrarle tu estudio, tus productos. Pero digo, me parece que estaba bueno porque a veces no nos enteramos o no somos conscientes que este programa es para todos, para todas, ¿no? Por supuesto, todas. No, y además tiene como un montón de listas para aprovechar, lo que yo te digo, yo tipo, no fue que le escribí tipo, ah, bueno, te quiero vender, no sé qué, el término de eso me te quiero comprar, pero yo en verdad le escribí, le dije, mira, estoy acá por este programa, no sé qué, y eso en Quieras o No es una carta de presentación súper importante y a mí me sirvió para hacer un estudio de campo. ¿Y sentiste haber ido a Wylite cambió, o el rumbo, o la dimensión, o como tu visión de tu negocio? Eh, puede ser que sí, en el sentido de que pude entender un poco cómo tomaban las decisiones las tiendas a las que yo quería entrar y ese tipo de cosas. Y también fue como que a partir de ahí se convirtió en una exigencia, bueno, queremos que vengas, queremos que lo vengas, queremos que lo vengas, te con los clientes. Ah, ok, y un mercado nuevo, veniste entonces a esa Wylite, espectacular. Sí, sí. Y tu esfuerzo, obvio. No, pero era el plan, o sea, siempre, o sea, de hecho, apliqué eso para entender el mercado, pero bueno, o sea, sería, o sea, se lo aprovechás, las oportunidades están ahí y la carta de presentación de Wylite no es menor. Si tuvieras que decirle a alguien que está pensando en postular o no a Wylite y capaz que piensa, viste, típico de los uruguayos, hace que nos achicamos un poquito, es hispano, mi emprendimiento seguro que no está a la altura, ¿qué le dirías? Eh, nada, yo le diría que cien por ciento, o sea, cien por ciento. No hay ningún emprendimiento que no esté a la altura. Yo desde que arrancó, fuimos la primera generación, las últimas dos, ayude a alguna gente a postular y también era lo mismo, viste, se nos acercaban ahí no, porque yo, que no sé qué, y la realidad es que no perdés nada y cien por ciento, yo lo recomiendo, o sea, si está bueno, vas a quedar. Y aparte de nuevos contactos de negocio, ¿te dejó herramientas concretas, esto de un plato de gente de todo el mundo? ¿Cuánta gente? Va un montón de gente de todo el mundo, ¿no? De toda Latinoamérica y del Caribe, doscientos cincuenta éramos, de cinco mil, o sea, la realidad es que imagínate que fue una muestra, estuvo súper bien. Y la realidad es que, sí, me cambió porque en mi perfil, por ejemplo, yo no tenía ni idea de nada de emprendedurismo, no tenía ni idea de habilidades blandas, o sea, soy diseñadora de background, o sea, nada que ver. Entonces fue la primera vez que estuve en contacto con todo eso, tipo, con todo. Clave. Clave y además me daba una vergüenza al principio porque no hablaban de términos, no tenía ni idea, o sea, tuvimos pila de seminarios y de cosas como que no sé, ni siquiera de ahora se me ocurre qué decir, pero mismo del propósito, de las metas, no sé qué, nunca había trabajado ese tipo de cosas. Nunca, 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 nada. Bueno, te puso se miraron con Richard Branson, nosotros. ¿Richard Branson? Sí, me muero. Estuvo bueno, estuvo bueno, fue tan gracioso, tipo, acá el Departamento de Estado, tipo, en la sala, tipo, del Congressman, o sea, todos sentados ahí de repente, tipo, sin Richard. Estuvo muy gracioso. Sí, la verdad que fue como medio surreal. Bueno, bien, gracias, Sofi. Bueno, nosotros queremos invitarlos a todos que se postulen. Hasta el 18 de septiembre tienen tiempo de verdad. Yo no puedo explicarles, porque la idea era contarles de Wildlife, lo que me cambió la vida a mí ir a este tipo de programas de Estados Unidos, redes de contacto, imagino que vos seguís manteniendo contacto con gente de Wildlife. Este año fue el casamiento de una de las chicas. ¿En serio? Bueno, espectacular. Viajes, redes de contacto, aprender cosas concretas, estar a la altura del mundo. Esta es una oportunidad para acodiarnos y aprender y crecer con emprendedores de toda la TAM. No te la pierdas.